¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer las maniobras de Zed Aquiles, Chowsets Aquiles Union Aquiles, Infinite Aquiles Shield Y también de Infinite Sword Aquiles Así que si quieren ver y aprender a cómo hacer las maniobras de todos los Aquiles Pues quédense a ver este video Nada más a mí me pasan estas cosas Apenas iba a empezar a grabar este video Y se rompe el Aquiles ¿Qué pues con eso? Pero bueno, gracias a que el señor Emiliano me regaló este Zed Aquiles blanco Pues vamos a poder hacer este video Si no, ni siquiera había podido grabarlo Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar primero con las maniobras de Zed Aquiles Así que pues vamos a comenzar con la primer maniobra La cual es El Zed to Shoot El cual se hace cambiando Aquiles al modo ataque Y la verdad es bastante simple Ya que pues esto se basa en que mientras un Bey esté girando Acá pues en el centro, el Aquiles va a ir así Es como un tipo Rush Lounge pero con el Zed Aquiles Pero pues vamos a ponerlo a prueba para que vean cómo es esto Sale pues, ahí va ese vato Y ahora Aquiles Zed to Shoot No creí que me saliera la primera Pero pues ahí está Ahora sí sigue una de las más complicadas a mi parecer El Zed Dive Ya que pues es una maniobra que pues Aquiles cae desde arriba Entonces pues es básicamente imposible A menos de que tú lo lances con la mano O que pase algún milagro en la batalla Para hacer esta maniobra Vamos a lanzar al Aquiles de esta forma Y vamos a hacer como un impulso hacia abajo Para que cuando caiga Aquiles Rebote y le caiga al Bey rival encima Y pues chance y lo está ahí Pero pues vamos a tratar de hacer esa maniobra de esa manera Ahora la tercera maniobra de este Zed Aquiles Es el Zed Buster El cual es muy fácil de hacer Básicamente tenemos que ponerlo pues en el modo ataque Y lo que vamos a hacer es lanzar recto Va a caer el Aquiles aquí Va a chocar en una pared y se va a ir hacia el centro Y pues así básicamente se haría ese ataque La verdad está bastante fácil de hacer Pero vamos a hacerlo Ahora pues Zed Buster Pues si se lo hizo un gancho Ahora toca hacer el Zed Defense El cual se hace nada más posponiendo al Aquiles en modo defensa Y listo Ya se va a quedar acá en el centro el vato Recibiendo ataques y pues defendiéndose según él Ahora pues morro defiéndose Ahí va el requiem Zed Defense Aquiles Miren, miren Qué bonita Esa tiene Y hasta lo está Ya miren qué perro está el Aquiles Y ahora sí por último tenemos el Zed Slash Pues lo hacemos también en el modo ataque Qué pedo Todas las maniobras de este vato son del modo ataque Pero bueno Este pues nada más es un golpesote que mete el Aquiles Pues la neta no hay forma de hacerlo Porque pues se hace en mitad de combate Y ahí pues no puedes controlar eso carnal Pues ahí tiene que salir por la suerte yo supongo Ahora pues Zed Slash Yo creo que ambos pasaron a mejor vida Y bueno chavos Esas fueron todas las maniobras del Zed Aquiles Y pues vamos a pasar ahora a las maniobras de Chowsets Aquiles Comenzando con Chowset Shoot El cual pues es igual a la última maniobra que vimos del Zed Aquiles O sea un buen trancazo que se sienta hasta el alma Pues vamos a hacerlo Ahora Chowset Shot No pues Estuvo chido Ahora vamos con el Chowset Slash Y para este ataque vamos a elevar un poco la punta de este Aquiles Para que quede así un poquito expuesta Y pueda tomar las orillas de aquí Y que se salga Y pues regrese al centro Pues para que dé acá un golpesote Chowset o Slash Uy Que buen golpe le metió eh Y bien para hacer el Chowset's Defense Lo que vamos a hacer es bajar toda la punta Hasta que salga esa mini puntita que se ve ahí Y la neta va a estar bien difícil hacer esta maniobra Porque pues ya está bien gastada y dudo que se vaya a quedar acá en el centro Pero pues se trata de eso no Que se quede acá en el centro según él defendiendo Pero yo supongo que pues en algún momento le van a pegar Y va a empezar a girar como loco Pero bueno pues vamos a ver que sale Dudo que se quede en el centro pero vamos a ver No te muevas tanto por favor Ahora si Chowset's Defense No manches Lo alcanzó a estallar antes de salirse Chowset's Y pues bueno Bueno ahora toca el Chowset's Booster El cual se hace subiendo toda la altura de Dimension Y según esto ataca desde arriba Y pues los ataca y según los aplasta y los estalla según esto Ahora pues Ahí va Aquí les Chowset's Buster Y listo Paloi Es igual que el Z-Dive Pues vamos a tratar de lanzarlo de esta manera Para que cuando caiga rebote y le caiga al B-Rival Y ya por último tenemos el Chowset's Sword Está un poquito extraña de hacer Pero primero tenemos que poner a Aquiles en el modo resistencia O modo equilibrio como lo conozcan Y ya cuando esté en batalla esta cosa va a ir girando sola Y se va a poner plana esta cosa y ya va a empezar a atacar el Aquiles Ahí va ese vato Ahí va Aquiles Chowset's ¡Sodo Aquiles! ¡Ahora! ¡Aquiles! Y bueno Esas han sido todas las maniobras del Chowset's Aquiles Entonces ahora vamos a pasar con las de Union Aquiles Y a partir de aquí chavos Ya algunas maniobras No voy a mencionar el cómo se hacen Porque pues básicamente son las mismas Que los de Chowset's y del Z-Aquiles Pero con diferente nombre Entonces pues para que sepan eso ¿no? Y para la primer maniobra vamos a quitar primero La armadura de Aquiles Es decir que lo vamos a colocar en el modo velocidad Y una vez hecho esto vamos a hacer la primer maniobra La cual es ¡Union shoot! Entonces primero vamos con el Union shoot ¡Ahora Aquiles! Union shoot! ¿Y qué? ¡Aquiles! ¡Union papa! Se hace nada más pues lanzando al Aquiles recto Y que golpeen una pared Y se devuelva hacia el centro del estadio Pues para que meta un golpesote ¡Ahora Aquiles! Union shoot! ¡Ahora! Debemos cambiar Aquiles a el modo defensivo Y pues una vez haciendo esa maniobra Nada más debemos lanzar a Aquiles hacia el centro Pues para que se quede defendiendo Ahí va el Aquiles Y ahora sí Ahí va Es dragón Ahora Union Shield Y No entiende bien la verdad Ay que si lo estalló ¿Qué pues? ¡Union defensa! Y ahora para hacer el Union defense Debemos colocarle la armadura A este Aquiles Y una vez haciendo eso Pues la maniobra se hace básicamente Igual que el Union defense Nada más que pues esto se llama Union shield Por tener la armadura ya ¡Órale Aquiles! Ahora Union shield ¡Aaah! ¡Sácalo! Estalló bien feo Ahora para el Union slash Le dejamos la armadura Y solamente lo cambiamos A el modo de ataque Ahí va ese vato Ahí va ese Union slash ¡Aquiles! ¡Aaah! Union Salió bien perro Y esas han sido todas las maniobras Del Union Aquiles Ahora vamos a pasar Con las de Infinite Aquiles Comenzando con el Infinite Guard El cual se hace Bajando todo el driver O sea Por completo lo vas a bajar Para que quede totalmente Expuesta la puntita esta Y además También le vamos a agregar El Infinite Shield Para que quede totalmente En un modo defensivo Y se quede defendiendo En el centro del estadio Ahora sí Aquiles Infinito ¡Gazo! Y que pues Ahí está Se aguantó un golpezote Y estaba a punto De salirse el Aquiles ¡Infinito! ¡Bajá! Ahora para el Infinite Buster Vamos a cambiar De armadura A el modo ataque Y bueno Ahora sí Vamos a hacer El Infinite Buster Ahí va Tempest Dragon Ahí va Aquiles Infinito Buster Aquiles Le hizo como Siete Infinite Busters Ahí Ahora para hacer El Infinite Attack Vamos a quitar La armadura Y pues simplemente Vamos a hacer Un ataque acá Bien poderosón Ahí va Aquiles Infinito Attack ¡Ay no! De un golpe Le acabó toda la energía Y ya por último El Infinite Sword Se hace poniéndole De nuevo La armadura En modo ataque Y el Driver Dimension También vamos a subirlo Para que quede En modo ataque O sea que quede Todo planito Para que el Aquiles Agarre todos los bordes Y se vaya a meterle Un buen guamazo Ahí va Longinus Infinito ¡Sodo! Y así es como Concluyen Todas las maniobras Del Infinite Aquiles La verdad Este Aquiles Es mi favorito Es que está bien chido Mírenlo Aprecienlo Y además como que Sus maniobras Como que tienen Mucho estilo A mi parecer Fue bien difícil Hacer este video No me salían Las maniobras Como por ejemplo En el de Fafnir Ahí me salían A la primera Pero aquí Con el de Aquiles Fue bien difícil Y tardé Demasiado haciendo Este video Pero bueno Creo que a mi parecer Quedó bastante bien En los comentarios Díganme ¿Cuál es su Aquiles Favorito? El mío Pues es el Infinite Aquiles Me gustan mucho Sus maniobras Y como las grita Aiga Y aparte Por su diseño Está bien bonito ¿A poco no? Bueno bueno Chavos Ahí me dicen ¿Cuál es su maniobra Favorita también? Espero que les haya gustado Este video Y entretenido Que obviamente Es lo más importante Y también en los comentarios Díganme De que otro Beyblade Quieren que haga Sus maniobras Aparte de Spiegan Porque Spiegan Obviamente lo tengo que hacer Pero pues eso vendrá Un poquito después Podría ser de Diabolos De Dragon De los Longinus O sea ahí Díganme ustedes En los comentarios Ahí síganme En el Instagram Claro que sí Y pues bueno Ahí nos vemos En otro video Yo soy el Neos Y pues estas fueron Todas las maniobras De todos los Aquiles Y pues bueno Ahí nos vemos Bye